Familia Lit, aunque los detalles íntimos de la vida de Luis Miguel siguen dando de qué hablar, ya que Telemundo mostró el maltrato y la explotación infantil que el Sol de México sufrió, la serie del cantante sigue en declive. Hello my Lit family, soy Tamiko. Las frases están calientes hoy porque la serie de Luis Miguel cayó en el bracero. Irónicamente, la serie fracasó el último fin de semana por la culpa de familias hispanas que trabajan juntas para ganar un gran premio. Lo que pasa es que el nuevo programa de juegos, al final Todo Queda en Familia, debutó el domingo pasado por Univision. Tanto fue el éxito del programa que arrasó en ratings y superó la serie de Luismi. Me gustó mucho ver familias luchando juntos y no tuvo nada de doble sentido, que hoy en día es muy fácil encontrar. Es un show muy sano y aunque el programa no está calificado, le daría una calificación de G. La única crítica que tengo es que el programa tiene un aire viejo. No sé cómo decirlo. It has an old feeling to it. Y también noté que Alan Thatcher realmente no le dejó hablar a Jimena Córdoba. Y en mi pensar, no pudo desenvolver su talento como conductora. Bueno, siguiendo con la nota. Según la opinión, Nelson reportó que en la primera hora, el show compitió con la película Indestructibles 2. En el público en general, el show de Univision fue lo más visto con 1.2 millones de televidentes. Mientras Telemundo quedó corto con 817 mil. En la segunda hora, Nelson reportó que el nuevo programa de juegos conducido por Alan Thatcher y Jimena Córdoba subió a 1.3 millones de televidentes. Y el tercer capítulo de Luis Miguel la serie perdió con casi medio millón menos de viewers. Por 3. Si tres domingos consecutivos, la serie de Luismi perdió contra los shows de Univision. En mi opinión, y como dice una de mis amigas guatemaltecas, si Telemundo no se pone las pilas, Univision ganará la guerra de ratings este año. Necesitan una estrategia de emergencia igual como necesitaba el programa hoy. O mejor dicho, Televisa. Parece que la suerte de Telemundo va de mal en peor. Primero fue el inicio de los malos ratings de la serie de Luis Miguel. Luego fue cuando Mauricio Oshman anunció que ya no iba a continuar con el Chema. Sinceramente y en mi pensar, lo único que falta son los futuros fracasos de las series de Selena Quintanilla y Nicky Jam. No me gusta ver a Telemundo como el underdog o como el más débil porque creo que fueron los primeros en implementar más inglés en su programación para atraer gente más joven como los milenios y los de Generation Z. Y eso es aplaudible. Pero si no forman un buen plan para mantenerse en la guerra de ratings, su siguiente parada es el fracaso USA. Bueno mis amigas, today's chisme was lit y ahora es tu turno de opinar. ¿Quién crees que ganará la batalla de ratings este año? Univision o Telemundo? Deja en los comentarios tu respuesta a esta pregunta. Si estuvieras en los zapatos de Luis Miguel, ¿cómo te sentirías que tu bio series está a punto de fracasar? Una cosita más, si les gustaría saber lo que hace Carolina Mico fuera de los chismes y opiniones, stay tuned. Tenemos muchas sorpresas por venir y además queremos compartir nuestro día a día con ustedes, la familia Lit. Así que no se olviden de seguirnos en Twitter, Instagram, and Facebook. Also, if you like this video, please give it a thumbs up. También suscríbanse al canal y comparten este video con todos en las redes sociales. Muchas, muchas gracias por tu visita de hoy. Mantente al tanto con los chismes de día y apoyándola en el bracero haciendo click en el playlist a la izquierda y el último video de mi hermana a la derecha. See you later.